Cada joya o pieza que se ofrece en este nuevo establecimiento es única. Ese es el principal concepto de exclusividad que tiene joyería Silva & Co. Las damas que vengan a comprar acá van a estar totalmente seguras de que va a ser la única pieza que ella tiene. Creemos que vamos a tener bastante aceptación por el concepto diferente. Esperamos llegar a todos los clientes nicaragüenses, consolidarlo en el país y seguir creciendo. Esta inversión de sociedad nicaragüense oferta marcas estadounidenses y europeas de joyas de plata y oro de hasta 14 quilates, además de piedras como cuarzo, diamante, zafiro, rubí y topación. Tenemos aretes, collares, pulseras, braceletes, tenemos desde joyas clásicas hasta joyas muy que están de moda. Los precios oscilan desde los 30 dólares hasta en adelante. Aquí no hay presupuesto bajo ni presupuesto alto. Este joven empresario de 22 años cree en el crecimiento económico de la nación. Confiamos bastante en el crecimiento del país, en la economía del país, en el poder adquisitivo de los nicaragüenses. Lo hemos visto, lo hemos analizado y hemos visto que ha crecido y por eso tomamos la decisión también de abrir este tipo de joyería. Este negocio se localiza en Plaza Santo Domingo en el kilómetro 6.5 carretera a Masaya. Para TV Noticias, Carlos Daniel Harkin.